En el duelo de tu amor yo tengo un puerto de avanzada Acrobacia en fe de fuego desde el día que te vi Rosas dobles, dobles horas a través de las historias Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que he dormido muerto, sueño hasta despertar En el duelo de tu amor yo tengo una guitarra Pero el viento la recubra con una levada así En el río bosque el temor se atraviesan las campanas Y en el campo hay una especia que parece que eludir Tanto creo en ti, tanto creo en ti Que en mis pensamientos veo en el futuro No se ha rindo de ser, no desaparecer En el duelo de tu amor yo tengo una ventana Quiriendo caer el agua, sueño un party para ti Un rato cruza el silencio, deja huellas Y una carta que aún espera por ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Tanto creo en ti, tanto creo en ti Como si me fuera un extraño país Había imaginado por ti Tanto creo en ti Tanto creo en ti Tanto creo en ti